Nunca pensé en amar Ahora lo siguen cerca a mí Pienso que jamás podrás no terminar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Este amor que terminó así Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Oh no Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Este amor que terminó así Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Oh no Mírame y piensa en mí 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 Mírame y piensa en mí